Hola amigos, este, quería compartir con ustedes la nueva, este, la nueva lista de reproducciones que he creado para que sea más fácil, que sea mucho, mucho más fácil para ustedes, este, sea más rápido, sencillo, si a lo mejor te, pues hay muchas razas que no está conectada todo el tiempo o algo y se pierde algunos videos que he subido, entonces, este, para que, pues no se te haga la mejor, no se te haga, este, como, pues, tedioso estar navegando por, no tengo muchos, va, pero, este, que se te haga tedioso estar navegando por todos los, este, por toda la galería, va, entonces, este, para que a ti se te haga más fácil, este, puedes, este, puedes hacer lo siguiente, va, vas a mi, a mi canal, a mi página directa, entonces, este, aquí en la página principal, va, vas a tener videos, y luego aquí vas a tener la opción de lista de reproducciones, entonces, vas a estar a esta lista de reproducciones y aquí vas a encontrar varias carpetas, todavía no las termino, pero estoy trabajando en eso, va, entonces, las que ya están igual terminadas porque son las más pesadas, o sea, las, las que, que más, este, visualizaciones han tenido, supongamos que, pues, tú un día, viste, y te gustó, el ganado brasileño, va, de los videos que yo tengo, entonces, vas a la carpeta de vacas y todos los mamalones, le das click, y ahí te van a aparecer los ocho videos del ganado brasileños, del ganado brasileño que yo he subido, va, entonces, este, ya es más fácil para ti, va, localizar exactamente lo que, lo que es de ganado, va, de las vacas, va, entonces, este, aquí podrás, este, apreciarlo, o sea, no puedo, o sea, no andarás perdiendo tiempo ni nada de esa onda, va, entonces, podrás ver cada, cada uno de los videos que a lo mejor te perdiste, supongamos que te gustó, que no has visto este, impresionante ganado, Nelore Pintado, es un, la verdad, es un, este, es un, es un, es un ganado excepcional, que Brasil lo, lo, lo adoptó, y la verdad, se ha acoplado muy bien a este ganado, mira, es un, es un, es un, hermosísimo, la verdad, es un, hermosísimo ganado, no por nada, los comparto, la verdad, con ustedes, verdad, este, si posiblemente te has perdido este, este video del, del toro Nelore Bernon, este, vea la galería, y ahí lo vas a poder ver, verdad, ahora, ahora, supongamos, que, que, que tú te hiciste suscriptor mío, pues, porque viste algún, algún video, de los caballos de Pakistán, entonces, vas a la carpeta de, de los, los mejores caballos bailadores del mundo, y este, y este, y aquí vas a poder encontrar los catorce, los catorce videos, más perrones, los mejores de, de la red, la verdad, estos catorce videos han colectado casi cerca de siete millones, siete millones de visualizaciones, en poco tiempo, la verdad, aquí tenemos el, el, uno de los, de los últimos, los mejores caballos, este, Pakistán tierra de caballos bailadores, a lo mejor no lo has visto, te has desconectado, vete directamente a la carpeta, ya te digo, quieres ver el impresionante, este, el impresionante caballo bailador seguro de Pakistán, aquí está, este es un caballo, la verdad, y es un video, es un video, ya, este, ya antiguo, no es muy reciente, este video es de los años ochenta, este, este, donde muestra el caballo, este, la verdad, con un, con un, este, una elegancia para bailar, y solo, mucha gente los critica, son los, este, que los golpean, que abusan de ellos, este, no dudo que lo haya, no dudo que lo haya, solo que yo no voy a, a poner un video, donde estén maltratando a un animal, la verdad, este, el maltrato animal, como yo les he dicho, he comentado en mis videos, empieza desde que tú lo tienes, encerrado, preso de su libertad, ahí empieza, si alguien quiere empezar a decir que los, que los, este, que los, este, que los, maltrata, que los que los pakistaninos maltratan, en México también los maltratan, en Estados Unidos los maltratan, en Europa los maltratan, en Rusia los maltratan, donde sea, eso ya, es, depende de la, del, del, del propietario, depende del dueño, este, lo que sí voy a decir es de que, pues, el entrenamiento de, de estos caballos, la verdad, es totalmente diferente, la verdad, y, y es verdad, posiblemente de ser sometidos a, a una, a un, este, entrenamiento más riguroso, obvio, verdad, porque, pues, el de México nada más se para y levanta las patas, y se mueve de un lado para otro, más sin embargo, estos caballos, mira, este caballo, nunca va a saber un caballo mexicano hacer esto, nunca, dime dónde está el maltrato, no hay maltrato, le están pegando, lo están azotando, lo están jalando, lo están pateando, estas cuerdas que tú ves aquí, es donde los van guiando nada más, y lo hemos visto en, en, en videos, este, en, en videos mexicanos, yo lo he visto en videos mexicanos, donde la, donde la gente los está entrenando, y, este, y, y es lo mismo, o sea, este, por decir, este video, muchos dicen que es de Pakistán, no es de Pakistán, es de la India, este, este caballo es de la India, este, también ha sido sometido a, a muchas críticas, porque dicen que el video, no el video, perdón, que el caballo está, este, está amarrado del, del pene, que por eso baila, si tú miras este video, te invito a que veas este video, y, este, y lo analices bien, y, o sea, eso es mentira, el, el, la cosa esta que trae aquí, o sea, es, es, este, nada tiene que ver con, con que traiga amarrado su, su, su miembro, o sea, es, 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 la gente que, que habla por hablar, entonces, este, volviendo a los, a la lista de reproducciones, si el tipo de algún día, este, viste, a lo mejor una, una, este, una reparación hecha por mí al carro, entonces, voy a estar subiendo videos, más videos, ahorita nada más tengo dos, pero conforme vaya pasando, este, yo los voy a, subiendo para, pues, compartirlo con ustedes, y, 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 y que también, este, sepan, este, cómo se arregla, arreglándolo fácil, sin invertir mucho dinero, va, este, más adelante tenemos más videos, más videos para ustedes, les tengo, este, grandes sorpresas, este, voy a empezar a subir algunos videos de, de una raza excepcional de la India de caballos, es, un, ustedes lo van a ver, tengo videos de, vamos a poner videos de, de caballos de carrera, vamos a hacer algunos, algunos, este, algunos, este, algunos comentarios, este, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, todos sabemos, pero los caballos de carreras de las grandes ligas, no del rancho, por favor, no, del rancho no, o sea, de las grandes ligas, caballos con valores, este, de los millones de, de dólares para arriba, no, estamos hablando de cien mil dólares, ni doscientos mil, ni de un millón, ni de cinco millones, ni de ocho millones de dólares, estamos hablando caballos de las grandes ligas, arriba de los diez millones de dólares, entonces, te gustaría conocerlos, te gustaría verlos, suscríbete a mi canal, la manita, no se te olvide, siempre la manita a los videos, haz este canal más grande, este, mejor, y, ya sabes, este, el fuerte de mi canal, caballos de Pakistán, número uno, caballos de Pakistán, ganado brasileño, y próximamente, caballos con diferentes, este, cualidades, o raza, ¿verdad? Entonces, este, ya tú sabes, suscríbete, dale like, comparte, comenta, y muchas gracias, raza, por hacer este su canal.